Lo que es bueno, quizás no lo se va muy bien. Que hay el valor del momento, que hay el presente momento. La oportunidad te hará, no verás si te gustas ni te hará. Agárrate fuerte, te llamo te suelte. Ríe, llora, que a cada cual te llega su hora. Ríe, llora, que a cada cual te llega su hora. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por este chau chau chau! ¡Puede la repista de la segunda batería!